También quiero cantar el himno a mi pueblo que compuse hace tiempo, que dice Valoremos su historial y condición de nuestro core, para ello tenemos que remembrar ya que por guardar mucha riqueza residió cuya denominación, ya que por guardar mucha riqueza residió cuya denominación. Ante la sobiogada situación de nuestro pueblo, nos causó decisión de refutar. A través del valor y firmeza, logremos el honor y equidad. A través del valor y firmeza, logremos el honor y equidad. El gozar de su ascensión y bienestar de nuestra tierra, impulsa a exaltar su malidad. Por ello, con amor y trabajo, debemos de proteger su dignidad. Gracias.